Así que hagan su oración mientras yo hago las intenciones de la misa. La Asociación Tejeron es 29 de junio, que trabajan en Estados Unidos de Nueva York, homenaje al apóstol San Pedro 2023, presidente Adán Ramírez y su esposa María Ramírez, vicepresidente Jacobo Ramírez y su esposa Eugenia Ramírez, secretario Francisco Ramírez y su esposa Karina Rojas, tesorero Juan Ramírez y sus papás Rafael Ramírez y Lidia Ramos, tesorero Erick Ramírez y su mamá Modesta Rojas, vocal 1, Ismael Ramírez y su esposa Reina, Carlito Ramírez y su esposa Mirna López, Alex Ramírez y su esposa Zulma Pérez, César Ramírez y su esposa Aide Ramírez, vocal 5, José Ramírez y sus padres Rafael Ramírez y Lidia Ramos, Mercedes Ramírez y su esposa Mariel Ramírez y su esposa Mariel Ramírez y Lidia Ramos, Silvestre Ramírez y su esposa Marieliseta Rojas, Willy Ramírez y sus papás y sus padres Ezequiel Ramírez, Sebastián Arrojas y Armando Ramírez, coordinadores Rafael Ramírez y Lidia Ramos, Elías Ramírez y Bantola López, Marco Tulio Ramírez y Mayra Ramos, Augusto Ramírez y Érica Ramos, Calixto Ramírez y Esperanza Rojas, Mario Ramírez y Florentina Ramírez, Calixto Ramírez y Florentina Batel. Otro grupo, las familias que trabajan en diferentes estados de la Unión Americana, que San Pedro Aposol interceda por cada uno de ellos, Juan Carlos Mateo Ramírez López, Nelson Juan Rojas Pérez, Adán Miguel Escalante Rojas, Juan Alberto Batel, Tomás Vidal Ramírez, Silvestre Ramírez y su esposa Maricela, Rojas, Eicoe Ramírez, Sergio Isaias Ramírez, Mateo Ramírez, Santiago Ramírez, Elcalde Roberto, Marín Salvatel Pérez, Estuardo Rojas, Wilber Emanuel, Lesbia Roselia Ramírez, Roca y Enrique Ramírez, Pérez y esposa Brenda, Ramírez Rojas y el nene, Diago Enrique Ramírez, Pedro Humberto Batel Ramírez, Instituto Treinta de vida, Félix Agapito Federico Abel, Víctor Daniel Marco, Antonio Pedro y Pedro Humberto, Mario Ramírez Batel, Aníbal Batel, Irma Yolanda Ramírez, Elena Esperanza Ramírez, Juan Lucio Rojas, esposa de Elena Esperanza Rojas, y la nena Karina Benén, Aníbal Moisés Rojas, Edna Ben, Ramírez, César Leonez Ramírez, Lidia Batel, Yasmin Ramírez, Cristi Ramírez, Yol, David Ramírez, Aníbal Moisés Rojas, Jaime López, Jessica Rojas, Axel López, Eric López, Eva López, Leonel Ramírez, María Ramírez, Aníbal Rojas, Axel Rojas, Cristián Rojas, Nethali Batel, Maximiliano Escalante, Marvin Escalante, La Exalda Rojas, Silvia Rojas, Anderson Rojas, Marvin Rojas, Simón Ramírez, Rafael Ramírez, Sergio Ramírez, Juan Carlos Ramírez, Juan Ramírez, Sergi Ramírez, José Ramírez, Norberto Ramírez, Luis Guido Ramírez, Juan Elías Ramírez, José Gabriel Ramírez, Luis Gerenías Ramírez, Liden, Marcelino Ramírez, Azucena Sales, Elías Alberto Rojas, su esposa Marlene Pérez, sus hijos Felipe Santiago, Víctor Ina Verónica, y su esposo Pablo Ramos, y sus tres hijos Marta Floridalma Rojas, Francisco Javier Rojas, Eduardo Rojas, José Rojas, Cristián Rojas, Ramiro Rojas, y su esposa Antonia Ya, y sus hijos Selvin Floridalma, dos Rojas, y Wilson Rojas, Mariela Ramírez, Mariela, Marina Batén, Alicia Angelica Batén, y Alberto Rojas, Juan Rocas, Luis Feliciano Ramírez, Rocas, Francisco Aquilino Ramírez Rojas, y Matilde Angelica Rojas, Edwin Leonel Ramírez, Sofía Pérez, Alex Otoniel Ramírez, su esposa Zulma Pérez, y Ana Ramírez, José Quintalco Ramírez, es, 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 Leonardo Ramírez, José Bernalé Ramírez, Daniel, Daniel Ramírez, Luis Manuel Ramírez, Armando Roberto Ramírez, Marina Ramírez, su esposo Alejandro Domingo Rojas, Adán Pérez, su esposa Orilio Escalante, Adelina Pérez, y su esposo Jeremia Rojas, Edwin Pérez, Emilio Pérez, Eduardo Pérez, su esposa Irina Ramírez, con los miedos, Eduardo Rojas, Adelina, Emi, Asti, y Odeis, Víctor Hugo Ramírez, José Fraudio, Fraudio Rojas, y su esposa Marina, José María Rópez, con sus hijos Wilmer, con Rojas Roberto, Sergio, Pedro, y con su esposa y sus dos hijas, Emi y Rojas, que se encuentran de visita en Guatemala, Alejandro Ramos, su esposa Marlene, y Amalia, Gloria Ramírez, su esposo Arquipidio, Leonel, es su esposa, Emi, Saquich, Violeta, es su esposo, Arroyo Villanueva, Rubidio, esposa, Hilda López, Leticia, y su esposo, Gérard López, Emi, su esposa Maritza, Ramírez, en el inca, su esposo, Queda Patel, Herminio, Ramírez, Elena, Roselia, su esposo, Ernesto Rojas, Erick Marcelino, su esposa, Grendy Rojas, Cristian, Noé, Santos, niño y coros, veinte nietos, Fernández, Simón, Patel, Ramos, su esposa, Maldita Rojas, Patel, Alex Méndez, José Isaias, López Ramírez, por la familia Ramos Pásquez, nueve, viejos, nietos, Edgar, Amado, esposo, y su esposa, Reina Rojas, y con los, López, Santiago Rojas, Marvin López, Henry López, Olga, Lesvia López, Aurelio, Juventino López, Ramírez, su esposa, Martín López, y el nene, José Estuado. El niño, Javier López, su esposa, Norma, Aurelia, y con los dos hijos, Andréu, Javier, y Cristian Fabián López, Aurelio, Juventino, López, Noé, Guadalupe, Estuado, y en él es su esposa, la tibia, Bodeza, con el nene, José Estuado. Edwin, López, y Crescia, López, Sani, Uri, Rivas, David Rojas, Sandra Rivas, Roberto, Reggio, Díaz, Bateo, Juan Edison, Bateo, José, Isaías, Rocas, Gladys, Rocas, Susana, López, Ramírez, que tiene 15 días de haber llegado a los Estados Unidos, Marben, de Irina, de Irina, Anthony, E. Irina, Víctor, Ramírez, Tito, Marconi, Ramírez, Adán, Milag, y Arranópez, Reina López, y su esposo, Isidro Rojas, y el nene, Huérez, la nena, Huérez, Marírez, Isidro, y el nene, Noé, Santiago, Bateo, y José, Alberto, Bateo, Alex, Armando, Bateo, y el nene, 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 Julián, Jeremías, Ramos, Teresa, Maradena, Ana Victoria, y su esposo, Rocael, Francisco, Abel, Santiago, Ramírez, su esposa, Rosita, Julián, Jeremías, Diego, Enrique López, Enrique López, José Luis, Gabriel Escalante, José Luis, Santiago Ramírez, Jeremías, Santiago Ramírez, su esposa, Verónica Pérez, su hijo, Alexander, Gilberto, Roca, Díaz, Otoniel López, Feliciano, Vicente Ramírez, Ibrahim, Estuano, Pablo, Jeremías Ramírez, José David, Jairo Urbano, Maynor, Raina, Enrique, Giovanni, Angélica, Lucía López, Jeremías, Giovanni, Osaludo, Nelson, Federico López, Juan Carlos Escalante, Juan Alberto, Ramírez Escalante, Francisco Ramírez, Ángel Ramírez, Edith Giovanni Escalante, y Edith Yuriza Escalante, que cumple otro año más de vida, Angelita Roca, Roberto Ramírez, Yerla, Roca, Modopredo, Hidalma, Yésita, Edith Alberto, Brenda Roca, Jimena Roca, Toma Roca, y por los cinco nietos, Juan Carlos Ramírez Roca, Nelson, Celestino Ramírez, Rogán Rebez, Everito, Ramírez Roca, Santiago David, Ramírez Roca, David, Gerardo, Escalante, Giovanni, Francisco, Ronaldo, Alberto Escalante, Noé Aníbal Escalante, Modesta, Bonita, Maraceli, Carolina Escalante, Jaime, Fernández, Marta, Estela, Martín, y su esposo, Julio Ramírez, lo dijo, Vidal Escalante, Teresa, Marta, Digo, Berto, Víctor Manuel, Martoqueo, Isolá, y Jorge, Estuardo, Rodas. Acción de gracias, por intención, a tres amores, por las siguientes familias, Marina, Audevia, Ramírez, que trabaja en la capital, Bernardo Ramírez Roca, que se encuentra desaparecido, Donio, Roca, Fabiola Roca, por el estudio, y está aquí, Javier Lenti, Azucena, y Marita Noemi, por la vida y el estudio, de Pátima, Angélica Ramírez, para Pedro, Oswebramos, que el día de octubre, otro año más de vida, Lisbeth, Isabel Ramírez Roca, por Juan Escalante, que se recuperó el ronto, desde su enfermedad, y Keira Vázquez, Juan Pérez y su esposa, Julissa, y la nena, Kipari, Pérez, por el negocio, por Paulina Ramírez, Escalante, por el negocio, y el dinero de la familia, no perdamos, por la fruta recuperación, de las seis rocas, de hijos, Víctor Ramírez, Esperanza Ramírez, Pedrín Ramírez, por el negocio, depósito de escrituras, por los vehículos, y por la familia Ramos, por la vida de Fernando José López, Fernando López, y Oralia Roca, por los vehículos, y el negocio, por la tienda, Marisol, por la familia, de Micaela Moemí Roca, y Katie Mabelín Ramírez, por dos vehículos, de la familia López Roca, por la vida de Edgar Roca, y su esposa, María Rupina, e hijos, por el hima, Lilian, y el estudio de Edgar, y Rodin, son rocas, y por dos vehículos, por dos tiendas, de la familia, López Roca, por Marcos Antonio, Marcos Adán Ramírez, y su esposa, Olivia Juliana Roca, por sus hijos, Nelson, y Franklin, César de Pino, e Isaías Acobo, por los vehículos, de la familia López Ramos, también, oramos a Dios, por los diputados, Dios los tenga, en su santa gloria, Pedro Valeriano, Patén, Emilia Roca, Francisco Roca, y el resto de Ramírez Patén, Benjamín Ramírez Patén, Fausto, Faustino Ramírez, Angelina López, Ángel Mateo Ramírez, Jorfinio López, Florentina Rocas, Pedro Celestino, Euterio López, Rocas, María Natividad López, Pedro Valeriano Maté, y Miria Rocas, Tránsito Escalante, Evarista López, Carillo Escalante, Olga Pérez, y Santa, y Luisa Escalante, Merodio Ramos, Augusto, Rubino Vázquez, Elena Roca, Regina Méndez, Miguel López, César López, Jorge Miria Roca, Ángel Ramírez, Rafael Ramírez, Alejandro Ramírez Roca, Marta Cristina Ramos, Alberto Roca, Marquina Ramírez, Rosalía Ramírez, Irma Maurilia Ramos Ramírez, Oramos también por la inacción de gracias a Dios por la salud y vida de la familia César y el César y el César y el César. Oramos a Dios por la vida, la salud y el trabajo de Luisa Roca se encuentra trabajando en Estados Unidos, que es la misa, la ofrece la familia. Santa misa que se ofrece por el alma de Virginia Vázquez, la ofrece su familia, los fecas de Santa Rosa, también es un acto de luz por la vida de misa por Miguel Andrés López, la de que se encuentra trabajando en Estados Unidos, la ofrece su familia. Santa misa por la vida de Federico Santiago Rocaz y el tal Edadina, Edadina Elizabeth Rocaz, Edadina Carolina, que se encuentra trabajando en Estados Unidos, que están teniendo amor con los bendita, lo que es su papá, sus papás, Olegario Rocaz y Oraria Rodraza. Santa misa por la vida de la salud, que se encuentran en los barrios, que se encuentran en los barrios, que se encuentran en el saludo de San Pablo, San Pedro los bendiga, ofrecen, soy la también. Santa misa por la vida de la salud, el trabajo de que se encuentran en el saludo de San Pablo, que se encuentran en las familias. Santa misa, que se ofrece a Dios por adultos, que se encuentran en el saludo de Ramírez, y por Carlos, Antonio Ramírez, y el apóstol Pablo, que se encuentran en la familia Ramírez y López. Santa misa, que se ofrece a Dios por el tema, a quien que tiene cinco años, a lesión, y el patrín es el santo reino, igualmente por Alberto Rocaz, el apóstol, el que tiene cinco años, que se ofrece a Dios por la vida de la salud de Román y Estuardo Rocaz, que se encuentra en Estados Unidos. Santa el apóstol, que se ofrece a Dios por la vida de la salud de Román y Estuardo Rocaz, que se ofrece a Dios por la vida de la salud de Román y Estuardo Rocaz, que se encuentra en el saludo de Guina, que se ofrece a Dios por la salud de Román y Estuardo Rocaz, que se dejan en el saludo de Román y Estuardo Rocaz, que se ofrece la familia De request a Dios por la salud de Román y Estuardo Rocaz. Ahá muchas dos cosas, les has hecho para salsa de aquí. Estas oraciones las ponemos aquí en el altar, que Dios las tenga en cuenta. Igualmente las oraciones que cada uno de ustedes en este ratito ha presentado a Dios nuestro amor. Para disponernos a esa Santa Eucaristía, decimos juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre diré, a los ángeles, a los santos y a ustedes hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios que es Padre bueno, de la misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Dios que es Padre bueno, de la misericordia de nosotros. Dios que es Padre bueno, de la misericordia de nosotros. Dios que es Padre bueno, de la misericordia de nosotros. ¡Gracias! 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 Oremos Dios nuestro tú que nos llenas de una venerable y santa alegría en la soberanidad de tus santos apóstoles Pedro y Pablo concede a tu Iglesia que se mantenga siempre fiel a todas las enseñanzas de aquellos por quienes comenzó la propagación de la fe por Cristo nuestro Señor Amén nos sentamos y con atención escuchamos la palabra de Dios La experiencia de Pedro en la misión es una generación milagrosa a pesar de las dificultades pero confió en la protección y una de estas fue tomada en la primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles capítulo 12 versículo 11 escuchemos en aquellos días en aquellos días el rey Herodes mató a prestar a algunos miembros de la Iglesia para contratarlos mató a pasar al cuchillo a Santiago hermano de Juan y viendo que eso agradaba a los judíos también hizo apresar a Pedro esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes asimos después de apresarlo lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia de cuatro soldados cada turno su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua mientras Pedro estaba en la cárcel la comunidad no cesaba de orar a Dios por él la noche anterior al día de que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atado con dos cadenas y los sentinelas cuidaban la puerta de la prisión de pronto de pronto apareció el ángel del Señor y el talagoso se llenó de la luz el ángel tocó a Pedro en el costado lo despertó y le dijo levantate pronto entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron el ángel le dijo siguiente la cúnica y ponte la santana y Pedro obedeció después le dijo ponte el mando y sígueme Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía y le parecía más bien que estaba soñando pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba la calle la puerta se abrió sola delante de ellos salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hiciera palabra de Dios y alabamos Señor junto con el salmista cantemos la palabra de Dios junto con el salmo 33 bendito 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 el Señor bendito 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 El Señor, a todas horas, no se dará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre tu pueblo al escuchar. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Proclamemos la grandeza del Señor. Jamás se sentirá decepcionado, porque el Señor surca el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que creen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor, dichos el hombre que se refugia en él. El Señor me libró de todos mis temores. Pablo se sacrificó y luchó hasta que se acercó el momento de su partida. Esto lo escucharemos en la segunda lectura de la carta del apóstol a Timoteo, en su capítulo 4, versículos 6 a 18. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo el juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su gloriosa sabedimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación. Y lo hicieron todos los paganos y fui librado de las pausas de mí, el Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. En la lectura del Santo Evangelio de San Mateo, en su capítulo 16, versículos 13 a 19, nos relata que los poderes del infierno no prevalecerán en ella, entregando las llaves del reino de los cielos. Esto lo escucharemos después del canto de aclamación, pues con mi pie, cantemos. Palabra de Dios. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes Proclamación del Evangelio de nuestro Señor Jesús Según San Mateo Gloria a Dios Si tienen su misal, su Biblia o su celular Proclamamos el Evangelio en voz alta En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo Hizo esta pregunta a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron Unos dicen que es Juan el Bautista Otros que Elías Otros que Jeremías O alguno de los profetas Luego les preguntó ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo Tú eres el Mesías El Hijo de Dios Jesús le dijo entonces Dichoso tú, Simón Hijo de Juan Porque esto no te lo ha revelado ningún hombre Sino mi Padre Que está en los cielos Y yo te digo a ti Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi Iglesia Los poderes del infierno No prevalecerán sobre ella Yo te daré las llaves del reino de los cielos Todo lo que haces en la tierra Quedará dado en el cielo Y todo lo que deshaces en la tierra Quedará desatado en el cielo Palabra del Señor Como en todo día solemne Volvemos a cantar el Aleluya 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 Ahora rezamos la palabra de Dios y convidamos a nuestros vecinos o vecinas a hacer lo mismo. Siéntense un ratito. ¿Qué bueno que me hicieron caso las de liturgia? Lo hicieron muy bien, hermoso. ¿Qué leemos ahí? Regla de oro. Lean, uno, dos, tres. No hagan a los demás lo que no quieren que le sacan a ustedes. ¿Me escuchan o no me escuchan? Pues parece que no. A ver, hijos de Dios, este lado. Regla de oro. Traten a los demás como quieren que les traten a ustedes. Eso hay que tenerlo aquí bien grabados. En negativo y en positivo. Eso fue uno de los mensajes de ayer. ¿De ayer fue? ¿No entienden? Ah, bueno. Bien. Queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo. No solamente los celebramos aquí en las ventanas, sino que los celebramos en toda la iglesia. ¿En dónde? En toda la iglesia. Así es. Grandes ejemplos de vida cristiana. Grandes ejemplos de vida cristiana. Yo diría que hoy tendríamos que solamente contemplar, solamente ver quiénes fueron estos grandes hombres. Grandes hombres, cada uno con su historia muy particular. Grandes hombres, trabajadores, cada uno en lo suyo. Hombres de carne y hueso, hombres que nacieron en un lugar y que cuando encontraron a Jesús, lo siguieron. Cada uno también de forma diferente. Pedro, con la dicha de que conoció a Jesús y que estuvo viviendo con él tres años. Y que después toda su vida la dedicó a continuar su visión. Muchos pasajes del Evangelio nos hablan del carácter de Pedro. De la forma como era Pedro. Y lo mismo de San Pablo. San Pablo no conoció a Jesús. Solamente lo conoció cuando se le manifestó en el camino a Damasco. Capítulo 9 del libro de los hechos de los apóstoles. Cuando él iba a perseguir y atraer cristianos para meternos a la cárcel. Jesucristo se le presenta a mediodía en una luz tan fuerte, más fuerte que el sol. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Solamente le oyó esas palabras. Y Saulo dice que se cayó del caballo. Se cayó del caballo en el que iba, es un símbolo. Y le dijo, ¿Quién eres tú, Señor? Y Jesús le dijo, soy yo, Jesús, a quien tú persigues. Hermanos, y de ahí comienza su historia. Hermosa. Difícil. Muy difícil. Pero hermosa. Cada uno de distinta manera. Madurando en la fe. Porque no nada más se tiene la fe una vez y ya, la tengo para siempre. No, eso no. La fe se tiene, la creencia en Dios, la creencia en Jesús. Y que eso se tiene que ir desarrollando. Madurando incluso algunos momentos. Saben ustedes que Pedro negó a Jesús. Muy fuerte. Por orgulloso también es de Pedro. Aunque todo el mundo te abandone, yo no. Y Jesús le dice, Pedro, antes de que el callo cante esta noche, tú me habrás negado tres meses. Entonces, ¿Qué cosa tan fuerte? Hermanos, la vida de un santo, cualquiera de los santos, pero hoy estamos en estos santos, la vida de un santo es una vida de sí y de no, subidas y bajadas, con todas las peripecias que tiene. Pero, qué grande, hermanos, contemplar la vida de San Pedro y San Pablo, que los dos, los dos dieron la vida por Jesús. Dios dieron la vida, los dos. Uno lo crucificaron como a Jesús, a San Pedro. Y el otro le cortaron la cabeza, a San Pablo. Cada uno en su tiempo. Pero la iglesia los celebra en ese día a los dos, Pedro y Pablo. Pedro, que nos dejó dos cartas, y una de ellas se la recomiendo, bueno, a las dos se las recomiendo, pero les voy a decir un pedacito de una recomendación que Pedro nos dice, en su primera carta, capítulo 3, versículo 15 y 16. Dice San Pedro, estén dispuestos, esto está dicho para ustedes, estén dispuestos a dar razón de su fe y de su esperanza, aquel que se lo pida, y cuando lo aman, háganlo con entusiasmo, háganlo con alegría. Muchas veces no sabemos ni responder, aquel que nos pide razón de nuestra fe, porque somos unos ignorantes, y no queremos instruirnos. Pues les advierto, eh, si quieren venerar, seguir venerando a su apóstol Pedro, hagámosle caso, hagámosle caso. No seguimos a Pedro, eh, no seguimos a Pedro, no seguimos a Pablo, seguimos al que ellos siguieron, es decir, a Jesucristo, a él seguimos, somos cristianos. Por eso Pablo alguna vez se enojó, porque la gente comenzaba a decir, yo soy de Apolo, ay, yo soy de Saulo, yo soy de no sé quién, y Pedro le dijo, cálmese, tranquilos, ¿acaso yo morir con ustedes? Tanto Saulo como Apolo y como tal, nos debemos a Jesucristo. Nosotros creemos en Jesucristo, no crean en mí, pues tampoco crean en San Pedro, creamos en Dios. Jesús, déjenme consultar a mi amor de oro. Ustedes lo dicen de chico, ¿verdad? Bueno, les voy a consultar a mi chico. Queridos hermanos, esta fe en Dios tiene que traducirse en la vida, tiene que tener frutos, nuestra fe tiene que tener frutos. Es decir, si yo creo en Jesucristo, tengo que desear vivir como él, me enseñó a vivir con su ejemplo y con sus enseñanzas. Si yo admiro a Pedro y a Pablo, yo tengo que hacerles caso, ¿sí o no? Y si no, valemos un, una manía, un cacahuaya, no servimos para nada. Entonces, queridos hermanos, queridos, nuestro Señor nos ayude a cada uno a ir madurando en la fe. Se vale, ¿eh? No nacieron santos, sino que se fueron naciendo santos. Nosotros también somos cristianos y hemos de ir madurando. Y sabemos que la vida no es así, sino que es subidas y bajadas. Momentos grandes, hermosos, de experiencia de Dios, de fidelidad y momentos desgraciados, ¿eh? De infidelidad, de caídas. Pero el asunto es seguir adelante. Pues, queridos hermanos, que la fiesta de San Pedro, nuestro santo patrón, nos ayude. ¿Eh? Con su ejemplo. Porque este signo de color rojo, miren que cuando he puesto todo de rojo, ¿eh? El signo de color rojo hoy quiere decir el hombre que ha sido testigo de Dios hasta la muerte. Nosotros cualquier cosa enseguida caemos, fallamos. Que la intercesión del santo nos ayude a vivir nuestra fe. Esto es lo que muestro que se llama. De pie. Vamos a cantar esta expresión después de cada pregunta. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Es una oración a Dios. Por tanto, hemos de decirla con todo entusiasmo, con todo nuestro deseo de que Dios nos conceda este regalo. Que nos aumente la fe. Hermanos, creen en Dios, que es Padre bueno, creador del cielo y de la tierra. Parece como que se les hubiera dicho, díganlo más despacio. Hermanos, creen ustedes en Jesucristo, su Hijo único, Señor nuestro, que nació de la Virgen María, que se hizo hombre, que pasó por el mundo haciendo el bien, padeció, murió, resucitó y está sentado a la derecha del Padre. Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. ¿Creen ustedes en el Espíritu Santo? ¿Creen con la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Señor, yo creo, pero aumenta mi fe. Díganos mío, esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Iglesia. Que nos gloriamos de profesar y le pedimos a Dios, la haga crecer y dar frutos abundantes de buenas obras por Jesucristo nuestro Señor. Díganos mío, amén, amén, amén. Ahora, vamos a presentar a Dios nuestras regalias. A cada petición, vamos a responder con este canto, que es muy fácil. Vamos a responder así. Dame la fe de mis padres, dame la fe de mis padres, dame la fe de mis padres, la fe que me falta a mí. Tres veces, dame la fe de mis padres, la fe que me falta a mí. Y nuestros padres en la fe son estos, los santos, y también a nuestros papás, de los cuales hemos recibido la fe de Dios. Que la Iglesia sea fiel a su apostolada, gracias al Espíritu Santo, y tenga una presencia significativa en medio del mundo. Dame la fe de mis padres, dame la fe de mis padres, dame la fe de mis padres, la fe que me falta a mí. Que los cristianos bendigamos constantemente al Señor, proclamemos su fidelidad y anunciemos con ilusión el Evangelio, oremos. Dame la fe de mis padres, 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 la fe que me falta a mí. Que el Papa experimente el auxilio del Espíritu Santo y cuente con la colaboración de los cristianos y consagrados oremos. Dame la fe de mis padres, 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 la fe que me falta a mí. Que los cristianos, piedras vivas de la única Iglesia de Cristo, trabajemos, desterrar del mundo el evangelismo y la desconfianza, y seamos instrumentos de paz y reconciliación, oremos. Dame la fe de mis padres, 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 la fe que me falta a mí. Que los que son perseguidos por creer, que los que son perseguidos por creer en Jesucristo y por anunciarlo, experimenten la ayuda de Dios, que nos libre del peligro y nos salva a Dios. Dame la fe de mis padres, 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 la fe que me falta a mí. Que nosotros y todos los cristianos del tercer milenio, seamos fieles al mandato evangelizador y damos en nuestra vida un anuncio positivo de la cercanía y libertad de Dios, oremos. Dame la fe de mis padres, 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 la fe que me falta a mí. Por estas peticiones que ustedes han traído, por todas las peticiones que ustedes tienen y buenos propósitos a propósito de nuestra fiesta. Que Dios nos conceda, que Dios nos conceda lo que le pedimos y también aquello que no sabemos pedir, pero que Dios sabe que necesitamos, oremos. Dame la fe de mis padres, 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 la fe que me falta a mí. Amén. Amén. Escucha Señor nuestras oraciones, edifica nuestra comunidad en Jesucristo, ya es que al compartir nuestra fe en el Evangelio, experimentemos cómo se fortalece nuestra esperanza y se aviva nuestra caridad. por Cristo nuestro Señor junto con las ofrendas vamos a con las oraciones vamos a presentar las ofrendas para este sacrificio, siéntense te presentamos estos sitios, son el signo de la fe, ya que el signo arrombra el camino que nos conduce al cielo para junto a ti disfrutar las felicias de la patria celestial a la cual todos deseamos llegar Padre Santo comencemos este pan que tu generacionalmente nos entregaste para que sea nuestro alimento en nuestra vida Padre Padre nuestro recibe este ritmo que alegra el corazón de ser humano y lo acompaña en los diferentes momentos de su vida es signo de amor sello de alianza nueva y eterna te presentamos las matías, roscas y los dulces ya que son los que dan el colorido a la fecha patronal en honor a San Pedro te presentamos las juntas creadoras de amor hacia los hombres los cuales no solo nos alimentan sino que también nos delitan junto a estos símbolos Señor te entregamos nuestro corazón y te pedimos humildemente que nos ayudes a conocer y amar cada día más acompañemos al coro cantando perdimos en la parte sobre este año y que nos ayudes a conocer las rechir ¡Gracias! 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 Oren hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre misericordioso. Vamos a hacer otra vez esta oración, quiero oír a los acólicos, porque si no son moradillos, sino que son unos monitos. Vamos a decir la oración, fíjese lo que decimos, porque a veces no sabemos ni lo que decimos. Qué hermosa es, decimos, el Señor reciba de tus manos. Estamos perdidos, como ustedes saben. El Señor reciba de tus manos, este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. ¿Qué bonito? Decía mi madre, no sirves ni para tu propia conveniencia. Ah, Señor, que la oración de tus santos apóstoles acompañe la uberta que te presentabas y nos permita celebrar con devoción este santo sacrificio por Cristo nuestro, Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. en silencio tenemos gracias a Dios cerramos los ojos y cada uno dice a Dios gracias Padre y cada uno le dice ¿por qué? gracias Padre porque al celebrar hoy a los santos Pedro, apóstoles Pedro y Pablo nos llena de alegría nos llena de gozo de orgullo de saber que estos santos son modelo ejemplo para toda la iglesia y así como ellos miles y miles millones de hombres incontables hombres y mujeres de todos los tiempos han vivido como tú nos has venido a enseñar gracias Padre gracias Señor Jesús que con la ayuda de tu Espíritu haces posible que así sea te alabamos ahora con la iglesia del cielo y de la tierra cantando y de la iglesia del cielo 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 que es lo 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 que el que es lo 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 Por eso te pedimos que santifiques estos dones, enviando sobre ellos tu espíritu, de manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él, la víspera de su pasión, mientras estaba a la mesa con sus discípulos, tomó palo, dando gracias de bendito, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, coman todos de él, porque esto no es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de valianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Les dijo también, hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a todos los que participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, que se encuentra por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario Alberto, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Ten presentes, además, a nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de nosotros, Señor, que un día, con María la Virgen, Madre de Dios, con San José su Esposo, con los apóstoles, con San Pedro y San Pablo, con San José de Canazanes, y todos los que han vivido en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos compartir contigo la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, grande y bueno, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, unidos con toda la iglesia, en este día grande, decimos la oración que Jesucristo nos enseñó y que los apóstoles recogieron y los propagaron por todo el mundo, no solamente con palabras, sino con la vida de ir creando una sociedad cada vez más fraterna. Padre nuestro, que estás en el cielo, sacrificado sea tu nombre, vengan a nosotros, tu reino, haces de voluntad en la tierra de tu policía, danos hoy nuestro pan que cada día, perdonan nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y que la paz del Señor esté con todos ustedes y con tu Espíritu. Antes de comunicar, nos damos un saludo fraterno de paz. Si están los esposos, se dan un abrazo. Si están cerca los hijos, con sus papás igualmente. Ténganos un saludo de paz antes de participar de Jesús. En el wheelhouse. En el wheelhouse hay acción que me tocó en la tierra. En el wheelhouse. Hey Bax流, vengan a los que meucanas desde laيم① y les mummybana de palabra. en la vuelta. en el wheelhouse de la noche y la muerte. y el señor Rubén estaracakse de gana y viene de 없습니다 noviembre debajo. en tu esposo definitiva. ¡Suscríbete al canal! 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 ministros, cuando vayan a ver enfermitos, ancianos les lleven la Eucaristía también les lleven algo de despensa espero que no se les olvide la próxima vez lo haga yo me retiro rápidamente porque tengo misa en las rancherías, misa con ancianitos, justo con ancianitos y en perros tengan un feliz día, vayamos a vivir con la ayuda de Dios lo que aquí hemos celebrado es el momento Padre a nombre de la sesión de 29 de junio recibe este pequeño sobre Padre, gracias por venir a celebrar la Santa Misa gracias Padre yo me he hecho un marzo bajo Santa Misa ante el centro de la Tania que es el que es el que hay hecho organizaciones profesionales ante la Santa Misa a las 9 de la mañana yo me he hecho un coche asociación de tejedores en Choconano que trajo Estados Unidos una de que trajo a las 9 de la mañana a las 9 de la mañana que trajo a las 9 de la mañana Santa Misa a las nueve de la mañana, coordina el Club Los Ángeles, clausurando de la fiesta patronal. Organización Santa María de Guadalupe, Nueva York, Estados Unidos, está conformada de los jóvenes. Ellos son Héctor Ramírez, su esposa Eva López y familia. Saúl Ramírez, su esposa Lesvia Cabrera y familia. Escuada Ramírez, su esposa Leticia López y familia. Ángel López, su esposa Amadélia Pérez. Javier Ramírez, su esposa Kendrix Rojas. Aurelia López, su esposa Ingrid Giguán y familia. Giovanni López, su esposa Modesta Ramírez. Noé López, su esposa Modesto Ramírez. Javier Ramírez, Nelson López. Aníbal Moisés Rojas. Son de los 17 años años, cabrón de la familia. FAMILIA TEJO ALBERTO RAMÍREZ CHICONDO CILLER QUIETRO COSELOR EXCO EXCO FAMILIA TEJO OSURIO ROJAS ALEXANDER LÓPEZ FAMILIA OSURIO ROJAS TIAGO EL CASTRO DE LOS MENTALES LOS ENTENDENCIA LOS ENTENDON COMITES INSTITUÓ UN DEBATE Tócalo para que se wholeen las partes del gobierno de la Libra, la del gobierno de la Iglesia, la Sagrada de la Iglesia, y la conciencia de las algunas de las áreas adversarias. La verdad es que la gente ha aprendido a la Iglesia de los Junos de la Iglesia, la gente, con las primeras de los terras de la Iglesia, y la gente ha aprendido a las otras primeras de la Iglesia. Las primeras aportaciones son los que nos han enseñado. ¡Gracias! 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 Ahí a usted, a su familia también, los saludamos en esta ocasión. Bueno, ya vemos ahí a los hermanos también que ya se retiran en esta oportunidad. Ya hay quienes se van aún en casa, hay quienes que se estarán quedando ya para las actividades el día de hoy. Y bueno, pues hoy tendremos también diferentes actividades. Actividades. Saludos ahí para todos, para Oliver Pérez, saludos a Virginia Gutiérrez, muy buenos días. Saludos ahí para ustedes, gracias ahí por dejar su comentario, por reportarse a través de Producciones La Grande de Solola. Esperamos que puedan dejar ahí sus saludos, que nos puedan dejar ahí sus comentarios. Vamos a aprovechar estos minutos para saludarlos, vamos a aprovechar estos minutitos para saludar a toda nuestra gente, a todos ustedes quienes son siempre nuestros televidentes, como a diario, verdad, están pendientes ahí de las diferentes transmisiones a través de nuestra página oficial, Producciones La Grande de Solola. Saludos entonces, donde quiera que estén. Les deseamos por ahí una excelente mañana, en este día especial, jueves, en la fecha 29 de junio del año 2023. Espero me dejen por ahí sus saludos, espero me dejen ahí sus comentarios, ahí a nuestros seguidores, ahí a estas 32 personas que ahí están en sintonía, gracias. Qué alegre contar con su sintonía. Gracias a ustedes, gracias, gracias siempre quienes están en sintonía de nuestra transmisión. Pablo Ajanel, saludos, buenos días, feliz fiesta con La Grande de Solola, dice. Eso, muchísimas gracias. Estamos muy agradecidos siempre por esa preferencia, verdad, por esta gran oportunidad que nos dan de poder estar acá, en este bonito lugar, acá desde las ventanas, Cabricán. Bueno, estamos lejos de casa ustedes, estamos lejos de casa, pero estamos muy alegres, estamos muy felices por esta invitación, verdad, estamos muy contentos por esta invitación que ustedes nos dieron, verdad. Nosotros pues estamos acá con todos, nosotros pues estamos acá muy felices. Gracias ahí a la Asociación de Tejedores, que fue fundada el 29 de junio desde el año 2000, que de esta manera pues rinden homenaje a nuestro patrono San Pedro Apóstol. Y bueno, pues para quienes ahí están en sintonía, quiero comentarles que en breves momentos se estará iniciando ya este gran concierto de la riquitosa ecos del paisaje y estarán alternando por ahí con el grupo tumbao. Ellos estarán amenizando esta actividad el día de hoy. Estamos en la hora 9 más 48 minutos, 9, 9 más 48 minutos. Bueno, pues nosotros seguimos acá con nuestra labor para cada uno de ustedes. Si usted gusta visitar también a Santo Patrono, lo puede hacer, puede acercarse por acá. El altar mayor está pues para todos, para que podamos ahí visitar, verdad, a nuestro patrono San Pedro Apóstol. Acá en esta iglesia tenemos la imagen del milagroso Señor de Esquipulas también, el milagroso Señor de Esquipulas. Tenemos también la imagen de la Virgencita de Guadalupe. Por acá pues nos comentaban por ahí que todos los años y todo el año se celebran tres ferias. La primera feria pues es en enero, la fiesta en honor al milagroso Señor de Esquipulas. En este mes de junio estamos en honor a San Pedro Apóstol. Para mes de diciembre las actividades en honor a la Virgencita de Guadalupe. Son las fiestas patronales que se realizan por acá y es organizada por diferentes asociaciones, diferentes grupos, personas, verdad, que organizan conciertos, conciertos de alabanzas también, conciertos de agrupaciones nacionales. Y bueno, pues son las actividades que se realizan, verdad, que se organizan en esta ocasión. Así que nuestros saludos entonces para todos, donde quiera que estén, donde quiera nos estén visualizando en esta oportunidad. Estamos muy agradecidos con todos ustedes, especialmente pues se repite una vez más ahí con nuestros patrocinadores. Muchísimas gracias ahí en Parable, Carlos Baten, ahí a sus padres. Saludos por ahí a Don Juan, a Doña Trinidad, de ahí para Santiago también. Saludos por ahí para ellos que pues están con nosotros en esta gran fiesta, están con nosotros en esta gran actividad. En pantalla podemos observar que se está realizando también los trabajos ahí por parte de este técnico de las Marembas Orquestas, por ahí están también ellos realizando, verdad, todo lo necesario, verdad, instalando todo el equipo para el concierto del día de hoy. Marco Antonio Baten, saludos, muy buenos días. Oliver Pérez, que por ahí están conectados a nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Gracias, gracias siempre por la preferencia. Gracias siempre por estar ahí conectados a nuestra transmisión. Quienes han compartido también nuestra transmisión del día de hoy, muchísimas gracias quienes estuvieron compartiendo nuestra transmisión. Gracias a Imparable, Carlos Baten, gracias ahí por haber compartido. Saludos también ahí en, vamos a ver, Imparable y Carlos Baten. Muchas gracias ahí por compartir nuestra transmisión. A Felipe Chivalán, que también ha compartido nuestra transmisión. Muchísimas gracias, gracias y gracias a ustedes quienes han compartido nuestro live del día de hoy. Continuamos entonces con todos, vamos a llevarles acá las imágenes del ambiente que se está viviendo en esta ocasión. Ya despuesito, pues sí, haremos un breve corte ya para prepararnos, para transmitir el concierto ya programada, ¿verdad? Once de la mañana está programada el primer concierto de la riquitosa Ecos del Paisaje. Está programada este concierto para las once de la mañana, en una hora aproximadamente, pues estará iniciando este gran concierto, ¿verdad? Y pues esperamos contar con la sintonía de todos ustedes. Nos alegra bastante el estar acá, compartir acá en este bonito lugar. Aunque lamentamos no poder hablar en su idioma. La verdad nos cuesta bastante. No nos es fácil hablar en el idioma de ustedes, en el idioma mom, si no estoy mal. No nos es de nada fácil, pero... Sin embargo, estamos acá muy felices y contentos con todos ustedes. Por allá vemos también a amigos que ya están instalando sus ventas. Vemos por ahí también ya amigos que están vendiendo por ahí las refacciones. Vemos a los niños vendiendo helados. Por ahí vemos a los niños vendiendo helados. Bueno, pues por ahí están ellos en esta ocasión, ofreciéndonos de todo un poco, ¿verdad? Para que nos podamos sentir alegres, ¿verdad? Y podamos disfrutar esta fiesta súper especial que se está realizando en este bonito lugar. Saludos entonces para todos, donde quiera que estén. Amigos ahí en diferentes lugares. Amigos ahí donde quiera, no se estén visualizando. Un saludo especial también a toda la gente linda allá en diferentes lugares. Para esos días estaremos transmitiendo diferentes actividades. Esperamos contar con nuestra sintonía. Esperamos contar, ¿verdad? Gracias siempre por esa confianza que nos tienen y gracias a ello pues estaremos en diferentes actividades para estos días. En diferentes actividades estaremos, si Dios así nos lo permite. Se viene ya el mes de julio, como si nada, pues el mes de julio ya pues se está acercando en esta ocasión. Ya poquitos días, dos días ya para finalizar este mes. Se viene el mes de julio. Y bueno, pues se vienen también por ahí diferentes actividades. Se vienen por ahí diferentes fiestas. Y pues nosotros como medios vamos a estar ahí pues transmitiendo las diferentes actividades. Somos a la hora nueve más cincuenta y cinco minutos. Nueve de la mañana más cincuenta y cinco minutos. Saludos y para el amigo Alex, que por ahí está en sintonía también. Saludos y para Alex, que está en sintonía de nuestra transmisión a través de producciones de la grande de Solo La. Así que nuestros saludos entonces ahí para todos ustedes. Gracias a Parable Carlos Bate, que hoy estamos acá con todos ustedes. Antayer estuvimos también, antier estuvimos en el inicio de las actividades. Cuando se celebró lo que es la Santa Eucaristía, la procesión que se llevó a cabo anteayer. Quienes estuvieron viendo la actividad, sin duda pues que ustedes se vieron, ¿verdad? Disfrutaron todo lo que se desarrolló el día de anteayer. Ayer, bueno, que igual por motivos de la bendita lluvia, pues no se llevó a cabo todo el concierto programado. No se llevó a cabo, ¿verdad? Pues el recorrido tal y como se había programado por la bendita lluvia. Que se llevó a cabo pues anteayer. Y ayer en la mañana de igual pues nosotros estuvimos iniciando nuestra labor. Y bueno pues la mañana de ayer estuvimos iniciando de igual nuestra transición con la Santa Eucaristía. Y pues estuvimos también, estuvimos también en el desfile escolar. En el desfile escolar pues estuvimos de igual manera el día de ayer, así es. Y bueno pues el día de hoy nosotros continuamos acá con nuestra labor. Vamos a escuchar, si se escucha por acá el audio del coro. Vamos a escuchar, si se escucha por acá el audio del coro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, por ahí también los jóvenes, señoritas, están también pues realizando las diferentes actividades, diferentes quehaceres en esta oportunidad. Por ahí los vemos también a miembros de diferentes aldeas, de diferentes caseríos, pues también se hacen presentes acá en este bonito lugar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en horas de la noche por allá en el salón. En el salón por allá estaremos en horas de la noche para el gran baile social. Estaremos por ahí. Estamos a la hora 10 de la mañana en punto. Bueno, bueno, un buen provecho deseamos por ahí quienes estarán ya refaccionando, quienes estarán disfrutando ya de una gaseosa, quienes estarán disfrutando ahí de un licuadito, de un refresco, de todo, ¿verdad? Ahí pues deseamos un buen provecho. Vamos a hacer nosotros por acá un pequeño corte. Vamos a prepararnos ya para el concierto de las 11 de la mañana. Vamos a prepararnos y aquí en esta ocasión pues hemos transmitido a la Santa Eucaristía acá en el interior de la iglesia. Y en esta ocasión vamos a prepararnos, ¿verdad? Ya para lo que es el concierto musical. Buenos días. Ahí le deseamos lo mejor. Bendiciones en sus actividades de esta manera. Entonces hemos transmitido la primera parte de este día. Gracias ahí a la imparable de Carlos Batten. Gracias ahí a su familia y a Don Juan, a Doña Trindad, a Santiago. Gracias ahí siempre por esa confianza. Gracias a todos. Un provecho de ir a la hora de la refacción. Ya en unos momentos estaremos de vuelta con todos ustedes. Gracias. 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 Gracias.